Estamos en la Escuela 186, en el barrio Las Piedritas, con Gerardo Meynard, el profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez. Gerardo, muy buenas tardes. Bueno, cerrando un ciclo, ¿no? Ya a fin de año. Sí, buenas tardes. Sí, cerrando un ciclo, un lindo ciclo. Este año ha sido la primera experiencia de ajedrez institucional y los resultados realmente son muy interesantes, muy lindos. Sí. Contanos un poco cuántos chicos has tenido, más o menos, a lo largo del año. Bueno, desde un alumno hasta 14 un día, lo cual fue un poco complejo porque mucha cantidad no estaba preparado. Ha habido rotación de chicos. Vienen, aprenden, juegan, se aburren un poco, luego regresan, pero ha sido una constante todo el año tener un lindo grupo. Gerardo, el ajedrez como deporte, ¿qué utilidad o qué beneficio le puedes brindar a los chicos? Los beneficios intelectuales son fundamentales para acompañar el proceso de enseñanza, de aprendizaje de cualquier chico. Genera en cada individuo una mayor atención, la posibilidad de concentrarse en lo que está haciendo. Los beneficios son muy importantes vinculados a su educación. ¿Cuál es la recepción que tienen los chicos del ajedrez? Que digamos, entre el menú de ofertas para que hagan los chicos, no es algo glamoroso, por decirlo de alguna forma. Sí, es difícil. Pero bueno, hay chicos que tienen un gran interés ya anterior a venir aquí respecto del ajedrez y bueno, aquí lo desarrollan. Y tengo chicos que han venido todo el año a todas las clases. Les interesa, realmente no sé por qué les interesa tanto, pero les interesa. Bueno, y como corolario de lo que es este año, también se va a estar realizando un torneo de ajedrez este sábado. Sí, sí, esa es la idea. Realmente premiar a los chicos con un torneo, hacer una pequeña distribución de algunos premios, reconocimientos, menciones y medallas. Porque realmente han participado todo el año distintas categorías, distintos chicos. Entonces, bueno, es un reconocimiento para ellos. Y bueno, la idea también de generar un torneo de ajedrez infantil desde la municipalidad, ¿no? Contanos un poco qué esperás de estas actividades, a qué hora comienzan, si es para toda la familia. El torneo es este sábado, primero de diciembre, a las 16 horas, a las 4 de la tarde. La entrada es libre, vamos a servir un refrigerio, así que los padres que traigan a sus chicos aquí van a ser atendidos también en ese aspecto. Pero la competencia va a ser por categorías. Y repito, la entrada es libre. Va a haber la categoría de las personas que vengan. Seguida lo organizamos a eso. Sería importante que vinieran el sábado para seguir difundiendo esta actividad que es muy noble y que acompaña todo este proceso de enseñanza de los chicos. Hasta el sábado, pues. Muchísimas gracias. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! Gracias.